Un fuerte sismo de 7.6 sacudió el día de ayer en la región de Papúa, Nueva Guinea. La tierra se partió de forma aterradora. Muchos comenzaron a acordarse de ese momento de Dios y a pedir su ayuda. Oremos por nuestros hermanos de Papúa, Nueva Guinea, que hasta el día de hoy siguen sintiendo las réplicas de este fuerte sismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!